Seguimos en el Nioh, donde dejamos la última vez. Fíjate que panorámica. Y bueno, vamos a recorrer. Estuve regresando un poquito adelante, armeando un poco y la verdad que no encontré nada interesante. Estoy teniendo problemas con el tema del peso. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hay acá? ¡Ah, mierda! ¡Cómo los odio a estos bichos! ¡Vamos! ¡Ah, se tira como unos buffs! ¡No! ¡Nen! 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 ¡Pará, vieja! ¡Para que ya está! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh, mirá todos los que dropean, eh! ¡Vale la pena matar a estos bichos! ¡Que sí! ¡Muere todo lo que dropeó! Un tema muy grave es que el peso mío está muy ahí. Bueno, vamos, seguimos. Siento ruidos. Allá, un arquero. Pero para, vamos a matar primero. ¡No! ¡No! ¡Encima me quedó! ¡Nada! ¡Mirá el stun que me puso! ¡Qué onda! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Me puso veneno! ¡Oh, loco! ¡Cómo saco el veneno! ¡Ay, ay, ay! ¡Estas cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Estas cosas! No me lo dejo usar el antídoto. ¡Mirá toda la vida que me hizo perder el veneno! ¡Ay, qué bronca que tengo! ¡Ay, qué bronca que tengo! Y el antídoto, ¿por qué mierda? Ya no me lo dejo usar porque ya me hizo efecto. ¡Mirá por eso! ¡Mirá por eso! ¡Mirá por eso! Ojalá que me voy a tener que equipar bien esto. Lo van a agarrar otra vez. Amuleto de fuego. Infunde a tu arma el poder del fuego cuando los magos... Hidra espiritual. Amuleto de viaje. Ah, mirá. Santuario. Bueno, evidentemente... Me cago en el antídoto, eh. La concha de la lora, boludo. Acá no puedo pasar. Allá arriba había un... No, no, que me tiene él. Ah, sí. Soy un vivo barro. Yo no tengo más bala. Más flecha, por dios. Así que vamos. Llep Sur las ruedas. Calia no puedes seguir. No se mueve rápido. ¡Tecénự lo Yepusos. El foie hits. ¡Vacias! Genial la lucha. Puta madre, que está arriba ¿Cómo puedo subir? Pero no tengo flechas, ¿qué onda? Si agarré un montón de flechas yo En todo el... Como tiene que ir a rushearlo No me jodas No, pará Vamos a esto ¡No! ¿A dónde entré? Puta madre, otra vez me pusieron veneno Pero no me lo... ¿Cuál es la cura puta del veneno? No, no tengo... No tengo la cura Hay que ver a dónde caí Uy, ahí hay algo Lingote bueno Bueno, no estoy agarrando muchos materiales Ahí no hay camino Puta, me he metido a un lado que no he querido pasar No he querido Acá hay un tipo Allá arriba Hay un arquero me parece Ahora que se envenena Bien, bien El tipo agarra todo Oh, hay un demonio ahí ¿Qué hago? Lo rusheo No, hay un demonio ahí No sé qué cosa tengo puesta arriba ¿Qué tengo con un item que me han puesto? No sé si es veneno o qué es No, 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 no Uh, casi me... Lo cargá, cargá Acá hay un guerrero Acá hay un guerrero Dios, como rey Bien, hay que combiar con el Con el ahí también Un amuleto El tema es que si me calzo el amuleto Voy a perder estabilidad seguro Peso, más que nada Me están dando títulos Pero mirá, a ver Tengo dos En realidad Multiplicador de defensa Contra fuego Contra fuego Contra rey no Contra rey no Oro ganado Ah, me da oro No, pero no quiero oro Ahora quiero ver Bueno, no me pasé todavía Estoy al borde de pasarme Bueno, van Vení a ver ¿Qué hay acá? Nivel 7 Uh, son un expert Tiene No No Pero pará ¿Cómo le voy a ir a ir? No Drásticamente Sin maná Prácticamente Mirá, mirá Esto es lo que me demora En curar Envolver El kit No 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 Que ñoqui Que me pone Loco Ay, ahora Volver a todo Ahora como que Encima voy a tener Que ir al lugar Himo lugar Donde caí ¿Qué tema es donde fue? Este lugar No Este lugar no vine Qué garrón Ir al lugar Ah, sí Acá estuve No No le voy a sacar Mucho Estoy en guardia alta Recién me doy cuenta Bien 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 todo esto de acá ya está hecho voy a tener que tirar de la casa de nuevo e ir a buscar mi que no me queda otra pero antes vamos a tratar de agarrar no hay enemigos allá y este que va a venir hasta donde estoy yo y si va a venir nomas te dije yo nomas jajaja mira como cayó el chabón mira donde hay un kodama estaba re fondeado el bichito bueno para yo moría allá me parece yo moría allá me parece yo me parece que que está yo me parece que no me parece yo me parece que estoy en la casa de mi es una caricia y el cacer ya si va a ir mi ya si pues se va a ir a la casa y el borde de la casa de mi ¿Dónde era que dejé mi...? Bien. Acá está mi muerte. Sería bueno evitar esos demonios. La verdad es que me pegan demasiado. Puedo cargar el poder. ¡No! 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 ¡Mira la vida como me bajó! ¡Qué hijo de puta! ¡Pará! ¡Pará! Pero si tengo la... Yo me paso. Me olvido que la tengo en alta. Por razón pegaba demasiado. Lo que pasa es que lo dejé en la hoguera la última vez así y quedó. Bueno, bueno. Está complicada la cosa. A ver. No lo quiero pelear el demonio de mierda que le pega mucho. Se lo puedo evitar mejor todavía. Acá no me deja subir. Acá fue donde vine. Me llenó bien. Bueno, chabón. Esto está hecho adrede. Es un presagio. Vamos a matar a esta fiera. No, no me llenó el... Pará. Me ve como mamá, garijo. ¡Pará! ¡No, no! ¡Me está quemando! ¡El culo me está quemando! ¡Ah, qué idiota que soy! Mira, me sigue quemando. No, no, no. No, no. Los odio a este bicho, boludo. ¿Por qué atacas dos veces para arriba? Yo no quise ir. No, no. Qué agilice es ver el enemigo de mi medio. ¡Qué agilice! ¡Huera! ¡Vamos! ¡Vamos a another! ¡INA! ¡Hua! 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 ¡Huo! ¡Hua! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No rodó! No, igual, estoy decepcionado en la cantidad de pociones que tomé Se va la puta este bicho, ¿eh? Se va la reputa Lo que pega, lo que saca ¡Uy! ¿Y este de dónde viene? ¡Bua! Es más que necesito poción ahora Estoy quedando sin pociones Al final, todo este quilombete No puedo pasar para el otro lado Fíjese que Ah... Tampoco Voy a poder pasar por acá De todo otro Otro rumbito sería O sea que me conviene ir A grabar Está todo hecho por acá A ver, sí La lástima es que no encontré más Pociones Bueno, y acá tengo un enemigo Lo invoco, ya fue No, no ¿Pero por qué salieron tantos? ¡Para! ¡La puta madre! Ya la había matado yo No, no me cargó la... ¡Qué mentira! ¿Qué pasó? Bueno, matame No quiero usar la poción que tengo No es tan difícil No es tan difícil Él creo que me toca ahí Chao, eh Bueno Cheque bronca Que tenga una sola poción Bien A ver Subir el nivel Habilidad de armita La cantidad necesaria Para activar los efectos especiales de armas Claro, se activa más rápido el de habilidad 1S Acá tiene el saber para activar los efectos especiales de armas y armadura más pesadas Si, no había, tiene que llevar resistencia Sí o sí Subimos eso Nada más que lo voy a usar Este arco level 3 Mandemos también Mandemos esta Bien Le dio un regalito La pechera la voy a aguantar esa ¿Sabes por qué? Porque Con el peso Este va el peso Una aguja Bien Bien Que eso es lo bueno Me recupero el liser ahí de esta forma 22 26 15 Level 8 No pesa nada esto Vamos a tener que tener en cuenta esto Las botas A ver Level 3 Level 5 No, 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 no El equipo de acá mejor Antídoto Bueno, ahí está también la venda Ahora, ¿qué más? A ver Kodama Ah, mirá Me aumenta a 5% Pero Yo lo que más quiero es eso Por ahora Bendición del sanador Porque aumenta el índice de Aparición del liser Que es lo que estamos buscando Bueno, quedé con 6 ahora Estamos bien Ah, mirá El demonio una vez que lo mata No aparece más Muy bueno eso Muy Uh, uh Pará vieja Muy cool Más O sea que los demonios, igual que las hogueritas esas rojas, solamente una vez se habilitan. A ver, ¿esto se lo puedo abrir? No. Bueno, pará. Acá me está faltando algo. ¿Sabría decir cuál es el camino correcto? ¿Qué me viene acá? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. El tema es que no sé para dónde seguir. Acá. este es un camino nuevo no, pero, que onda vamos a estar en la misma me parece bueno, sí, porque no tengo más está faltando subir al otro stand mirá, como mierda llego hasta allá eso está roto allá hay fuego si me tiro por acá este lugar ya estuve allá lo estuve ¿sabe dónde no estuve? bien, bien, hay que hacer el combo un poco creo que ya sé dónde puedo ir voy a ver voy a ver que ese lugar no me deja entrar nada acá adentro que hay un punto de dominio de la catania, bien conclusión, acá ya estuvimos todos estos lados no, Dios no, Dios no lo tarjeteé venía el toque justo es rapidísima la katana bueno, mira no es acá no, no, no me tenía que haber tocado me parece que es arriba no mal Es como que estoy todo cerrado A ver Sí, me parece que de acá me tiro bien Ahí Bien Ahora el fuego, chabón No, no La recalcada de su madre Son dos encima ¿Qué pasó? Se cayó Menos mal El del hacha cayó Ahí viene Bueno, ahora sí puedo hacer descender eso Oh, hay un monstruo ahí Ahí viene Ah, mirá Viene de la puerta De la cosa que le abrí yo No, no No, se me fue rápida la Ahí viene el monstruo Ahí viene el monstruo A ver que le queda poco No la penía Bien, bien, bien Uh, mira todas las cosas que dropeó Esta zona que caí es nueva también No, mirá todos los bichos que hay, boludo No, no, no Dale Bien, bien Venimos Ruleando papá Voy a sacar a caer en una zona que Ya me perdí un poco ahora No pude ver de dónde Bien, de poción va muy bien porque tengo ocho Prefiero no ganar honritas Y Ganar pociones Ahí tengo una escalera Y acá tengo un boss Para sacar Bien Acá hay cosas Comúnmente acá son armas Estos cajones son donde puede tocar armas especiales Por lo que estaba viendo Así que vamos a ver que nos dieron Mirá, reputación Como sube El peso Está Acá tengo otro Que dice Mantén pulsado Y con un arma viva Activa para rebajar Ganar rápidamente lo mismo Bien Bueno, vamos a ver A ver El 4, level 6 Pasa que defiende 28 Es demasiado 15 menos De fin de eso Contra parálisis Y reducción de daño Yo cae Bueno, el arma El arma Tengo nivel 7 Casi familiarizada Pero me han tirado una nueva acá A ver Y es nivel 8 Pero 116 menos Ah, no Pega mejor No, es mucho mejor La que tengo Así que vamos a dejar ahí como está Bueno, le damos caña En teoría hay 2 Uy, acá hay más camino No No, no lo ve Papá No lo vi Te juro No, no, no No me tenía que haber pegado Dale, dale, dale Dale Ah, que No le pega Vos sabés que el bicho Está en el piso Y no le pega el común Porque no lo agarra Ahí Ahí le pega ¿No ves? Qué bronca, eh Me estoy dando cuenta de eso Vos tocarle pegar el común El golpe común básico No le pega Guarda acá, eh Che, esto se extiende Uh, me dio una Udachi Que es el arma Secundaria mía De mi profesión Bueno, no Vamos Aquí estamos entornados Le damos caña a esta A ver Nivel 8, eh Lo malo es que yo No sé qué level soy todavía No, no me veo Pará Pero me estoy cubriendo Mira, mira, mira Mira cómo estudia los movimientos El puto No quiere pegar Hijo de perra No larga un ataque Ya que ya muere Bien, bien Pero no larga ataque Vos podés creer Pero hasta el último momento Pará Ah, yo soy nivel 7 No, es el arma Nivel 7 ¿Dónde me dice el personaje? A ver Pero acá no me lo dice Ah, nivel 12 Ahí lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Y este viene Uy 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 No lo pude noquear, ¿eh? Bien No, no, para Ay, se me iba el fuego, ¿eh? Yo quiero revisar todo Porque si me queda algún Odachi O algo Mira ahí Acá creo que encontré un Un manuscrito que son Si me voy arriba es que hay Ah, ¿me abrí paso ahí o liberé paso? Muy bueno No Concha de la lora No me dejó llegar arriba Bueno, bien A ver No camino No Dale, dale, dale Dale Está, arriba, está Oh, viene ¿Qué es el hondo, qué? ¿Qué? Bueno Ataque desde arriba No, no Dios santo ¿A dónde vengo a caer? Oh, no Mirá la patrulla de bichos que hay No quise No quise Entrar acá Te juro Por el amor de Dios Qué cagada grande Que me mandé Che Ya muere Se venía acá No 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 Bueno, rompí el protocolo De venía ordenadito El tema es que tendría que ya encontrar una Una cosa de grabar ¿Lo encontré? Che, ¿y acá? Ah Este lugar ya estuvimos Sí Bien Acá había fuego Hasta acá Toda esta zona Por eso ahora puedo pasar por acá Bien Igual arriba Tenía un contrincante Los aproveché ¿Qué es esto? Este viejo ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? No puedo moverme ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Está muy bueno Está muy bueno Esto del Ah, lo mató de una Terrible Es una fruta esto De la flecha Me está gustando Allá arriba De donde me caí Supuestamente A ver Sí ¿Qué pasa? Que si activo Al bicho este Vamos a activar Uh, mira Tiene un mazo Guarda Ay, no No, pará Muere Maldito Muy bien Un martillo Me dio Acá tengo otro Para pelear ¿Lo peleamos? Ahora Reviso adentro El tema Que me estoy llenando De cosas Y Está lejos En el PC Donde se graba O la futura Hoguera No Toma 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 No puedo bajar La estamina No me está gustando No me está gustando nada Este No, no le entra Se cuida bien Tiene como un teleport De mierda Que no le puedo agarrar Mirá, mirá Dale Saque, papá Se me teletransportaba El guachón Bueno, pará Reviso bien arriba El que me está llevando A la costa Si o si Esto Al barco De la costa Ahí Bien, bien, bien Te invito a venir acá Trata, defensa Va a tener Cargá, cargá, cargá El kit Yes Acá estuve Bueno, casi todo por acá Está garrapiñado Se va por arriba Se va por arriba Se va por arriba también Quizá me tiré un poco antes De arriba Pero bueno Vamos a seguir El camino de la costa ¿Por acá? Pero qué onda Tener la costa Y tener este lado También Acá se me hace Que hay No, hay cosas escondidas No más Espada de cariño Una espada especial Parece Uy, acá tenemos Un pequeño boss Pero para Para ver si tenemos Algo Rareza del objeto Morado Único Me ha dado algo Único Cuando más raro Sea un objeto Mejores serán Sus habilidades Sus efectos De estado Bueno Los objetos poderosos Distinto de colores Ajá Por el color Te das cuenta Ahora veo Como es Blanco común Amarillo especial Azul raro Y morado único Me dio Algo único No, moradito No tengo nada Tengo tonfas Otra espada Odachi Nivel 4 No Se lanza No Sigue siendo Cajito Sigue siendo mejor El que tengo Este levanta Pero Me parece Que se me hace pesado Mejor perduro Con el otro Botitas Level 8 Ahora tengo que ver El equipo Está muy guay Bueno Vamos a pelearlo No ¡No! No, no, no ¡Dol! ¡Para! ¡Pare! hijo de puta también tira si, si no quería no quería arriesgar demasiado ya veo que muero acá estoy queriendo llegar a algún punto estratégico de grabado mejor no andamos en vuelta mató de una ya no tengo más cagamos ahora y el arquero está venía, hasta ahí no va a llegar todo esto me sacaron ¿qué hay que hay ahí? voy a caminar un Kodama uno más para colección yo por ahora me conformo con el Kodama de de tener más suerte en el dropeo de medicinas bien bien esto lo que te hace es que te sume un poco la la carga especial lo que te hace Puta madre, casi muero, ¿eh? ¡Pará! ¡Dios! ¿Cómo me voy a meter con el tipo ahí en un pasadizo? Me violaba casi. Pega duro, ¿eh? Uy, me detectó otro y no lo veo. Ah, un arquero. Che, vieja, necesito grabar, por favor. Viene este, vete, por acá tampoco hay un... Se abre del otro lado, o sea que no puedo entrar acá, bueno, que camino, es el barco, lo que pasa es que en el barco está el boss, no me acuerdo los videitos que vi, no vamos a entrar el barco todavía, precaución, mira acá tengo un enemy, nivel 9, bien, 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 no le entra nada, se cubre muy bien, la verdad es que ya está casi, bien, venga, vamos a ver arriba, quiero una mesa de grabación, bueno, acá está, bien, 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 muy bien, mucho, mira todos los Kodama que ya tengo, eh, bien, bien, subida de nivel, corazón, afecta al Ki, ambas principalmente afectadas, y arco, he visto que a muchos le suben habilidad, tengo para alguna más, resistencia, cuerpo, no, bueno, bien, cero ofrenda, tenemos, tanto, una Odachi level 2, eh, una lanza level 8, un arco, level 2, esta arma, nivel 6, ah, es el arma pesada, Odachi level 4, ¿cuál es la Odachi que estoy usando? la BSEM, ah, me tiró una level 8, esta, 133, 119, mmm, la voy a guardar, este equipo es especial, supero el seguro, a ver, ah, esta arma es especial, hacemos frente, porque no es la que vamos a usar, vamos viendo estas lanzas de una, muy bien, esto esta�, todo, no es lacı, minuscadenti, no, tienes no ¡jejejejejejeje修, sí, eso también hajc reducido, inusual M8 Voy a equipar esta, a ver qué onda A ver, level 2, level 2, level 6 No, una de estas vendo Pirata Level 5, level 7 Que level 9 esto Para multiplicador de defensa Por 23 el otro No sé cuál vender, bueno, esta la hago mierda A la que tengo puesto es level 1 Bien Bien, me da muchos Slicer Esta la voy a equipar Jotitas, level 6, level 9 Bien Ah, tiene una máscara Bueno Y vamos que seguro viene el boss acá Intuyo que es así Ah, vienen todos los mismos enemigos Soy un boludo, bárbaro Pará A ver para que va a venir el otro Dale No murió Pará Deja Cierre Y Dem sut El El Real La Ay T Re Z Su Co Bueno, vamos y si, me parece que es el boss, este es el de las pelotas y no vi mal, un videito muy complicado. Vamos a seguir con la media, tengo miedo. No. Dios. Ale. Esto no me gusta nada. No. Me trabo las piedras. Dale, dale, dale. Muere. No te puedo creer. Por favor, esto ya es como el Dark Soul y más. Tremenda, tremenda, lo que costó. Era cuestión de ver más o menos los movimientos y sí, tenés que ir con el agua viva porque si no fuiste al piste. Qué misión. Ya está. Tenía una misión especial también ahí. Vea qué grosso la mascarilla que tengo. Me gustan las hombreras también. Una buena foto. ¿Un foreigner? Tu habilidad contra Oni es imprescindible. Esa es tu habilidad con inglés. Mi nombre es Hanzo Hattori. Hattori. ¿Y tú eres? Call me William. I'm here in pursuit of someone. Un enemigo, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Ahí va. Un gato adentro. Ven. Sí, está. Que ens tracks burada por aquí. VARAS calling. No hay limbo. Un servizo. Gracias, no hay GEixes megaprof"... Que pasó, chavon? No hay ardores ensen nunca, ¿Qué pasa? William, en el camino de la ciudad, se muestran en el camino. Los señores de los enemigos están en el camino. Si se muestran a la fuerza de los enemigos, se muestran a la fuerza de la fuerza. ¡Puedo verlo! Si te muestran, se muestran a los enemigos. Bueno, la isla de los demonios. Ah, me ha desbloqueado puntos y después me está diciendo misiones por respectivos level. Misión secundaria, muerte a bandidos y allá no me deja. Ahí está, punto inicial. Bueno, vamos a dejar acá, después vamos a ver las misiones y cómo hacerlas y seguimos en el próximo vídeo.